Hola, en esta sesión vamos a ver cómo utilizar DaVinci Resolve cuando tenemos que importar o exportar proyectos o sesiones de un ordenador a otro o de un disco duro a otro. En este caso hay que utilizar los archivos, los métodos de archivado y de proyecto de DaVinci Resolve que por defecto no funciona así, por defecto lo mantiene todo en la biblioteca y cuando queremos importar y exportar o ponerlo todo en un disco duro tenemos que proceder de otra manera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un archivado que hemos hecho, entonces genera un fichero, una carpeta .dra, a por archivo y dr por DaVinci Resolve y dentro pone tanto un fichero de RP, p por proyecto y dr por DaVinci Resolve y nos crea todo un sistema de carpetas donde incluye los ficheros de audio, de vídeo y otro tipo de ficheros. Entonces, si aquí abrimos este fichero de RP, nos abre DaVinci Resolve si no estuviese abierto ya y aquí nos pide seleccionar un nombre de proyecto nuevo y único. Si ya tuviésemos abierto este fichero, este proyecto en DaVinci, no deberíamos abrirlo desde el fichero de RP porque cada vez nos va a pedir un nuevo proyecto dentro de la biblioteca. Entonces, la primera vez que lo abrimos vamos a darle un nombre de proyecto, entonces aquí va a ser conversaciones y en este caso me ha abierto este proyecto con el nombre conversaciones, que solamente es visible en mi sesión y en mi biblioteca. Entonces, aquí lo primero que observamos es que los ficheros están en rojo y que no hay nada que se reproduce. Entonces, lo que ocurre es que se ha roto el enlace entre el montaje aquí, la sesión y el fichero de origen. Entonces, aquí vemos que si vamos a el media pool o si vamos directamente en DaVinci a la carpeta de medios, están todos desenlazados. Entonces, nos aparecen en rojo y no podemos ver nada. Entonces, podemos pinchar derecho en alguno de los ficheros y vamos a decir Relink Selected Clips o reenlazar el fichero. Y aquí tenemos que indicar dónde hay que ir, pues en mi caso lo había dejado en el enlace. Aquí tenemos el fichero de RA y si doy a Open me hace el enlace. Entonces, voy a seleccionar todo, puedo seleccionarlo arrastrando y seleccionando todos los ficheros o con comando A. Comando A es para Mac y para PC creo que es Control A. Una vez que tenemos todo seleccionado, lo mismo, pincho en uno en cualquiera botón derecho y hago el Relink. Y aquí, como ya tenía esto seleccionado, pues digo Open y me crea todos los enlaces. Entonces, basta con seleccionar la carpeta de RA más ancha y DaVinci va a ir buscando todas las subcarpetas para encontrar todos los enlaces. Aquí, si voy a Edit, veo que tengo los diferentes montajes con cada uno de sus ficheros de audio o de vídeo y puedo ahora editarlo. Y si ahora le doy a Guardar, esto va a ser guardado en la biblioteca que tengo. Entonces, si voy aquí al proyecto, tengo este proyecto que se llama Conversaciones. Y aquí tengo guardado todas las modificaciones que haga. Pero estas modificaciones no van a estar reflejadas en el fichero de RA que he importado. Entonces, el proyecto de RP que he importado y las modificaciones que he hecho son dos cosas que van a estar separadas. Entonces, si lo tengo ahora que exportar para, por ejemplo, llevarlo a otro disco duro, a otro ordenador o entregárselo a otra persona. Entonces, tengo que ir aquí al gestor de proyectos, seleccionar el proyecto que quiero exportar, botón derecho. Y entonces, aquí tengo que decir, exportar archivo de proyecto, Project Archive. Y entonces, aquí me va a crear una carpeta DRA. De nuevo, es el archivo de DaVinci Resolve. Y, por ejemplo, la voy a poner aquí. Y le digo salvar. Y aquí me va a pedir si quiero guardar los ficheros de media o no. Entonces, si le doy a guardar ficheros de medios, media files, me los va a guardar junto con la carpeta. Y si no, me va simplemente a crear un fichero de RP sin ningún contenido. Entonces, le digo que quiero guardar estos ficheros. Y si le doy a OK, me va a generar toda una carpeta nueva con todo el contenido. Vale, pues una vez que está salvado, vuelvo aquí y en mi carpeta de escritorio, veo que me ha creado conversaciones DRA, un proyecto de RP. Y aquí me ha puesto todos los ficheros que tenía y que voy a poder abrir en otra biblioteca o en otro ordenador.